Dice el 20, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, oiga bien, oiga esto hermano, porque hay mucha gente que está desviado por ahí y no entiende lo que está pasando, pero la palabra lo tiene todo, lo voy a volver a leer, de ceniza se alimentan, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira, lo que tengo en mi mano derecha, ahora bien, la base en que estaban fundadas, como Dios iba a ayudar, a su pueblo, la encontramos ya en el verso 21, cuando Él le dice, acuérdate, esto me gusta a mí hermano, esto me gusta a mí, porque estamos viviendo un tiempo, no sé si usted ha oído gente que diga esto por ejemplo, es que se me olvidó, no pagué el bill porque se me olvidó, no llegué a tal lugar porque se me olvidó, como que se convierte en una repetición, pero Dios está diciendo hoy, acuérdate, acuérdate, acuérdate quién tú eres, acuérdate quién te llamó, acuérdate lo que te dio, acuérdate que te dijo que hicieron, hoy Dios está diciendo aquí, acuérdate, a su nombre, a su nombre, a su nombre, y ese mismo verso termina diciendo, no me olvides, no me olvides, estamos en el verso 21, no me olvides, y en el verso 22, esto me encanta a mí en el verso 22, que este Dios que tenemos nosotros hermano, es un Dios que todo lo puede, todo lo hace, lo único que Dios está queriendo, es que la fe tuya y la fe mía, aumente, este pueblo estaba metido en Babilonia, por qué estaban en Babilonia, por desobedientes, por rebeldes, por estarle enseñando al enemigo lo que tenían, sabía eso, sabía que hubo un rey, que le enseñó a los príncipes de Babilonia, todas las riquezas, de Babilonia, todo lo que tenían en el templo y donde quieras, todo lo que tenían en el templo y donde quieras, Ezequiel, Ezequiel, sabes una cosa hermano, tú no puedes enseñar al enemigo dónde está tu poder, tú no puedes enseñar al enemigo quién tú eres en realidad, porque el enemigo al final de la jornada, después que te sepa dónde está lo fuerte tuyo, te va a convertir en un débil, esa gente que acostumbra, a contar cuántos platos hay en la casa, cuántas cucharas hay en la casa, si tienen papel sanitario de toilet o no tienen, a nadie le importa lo que tú tienes en tu casa, es hora de que el pueblo de Dios aprenda, que no tienen que decirlo todo, hay cosas que tú no puedes decir, porque le estás avisando al diablo, al enemigo, dónde está tu poder, dónde está tu gloria, Samson, fue derrotado, porque fue seducido por Dalila, y le dijo dónde estaba el poder, y le dijo dónde estaba el poder, cuídate de Dalila, hay una suerte por ahí o lo mismo, ten cuidado con él, en el verso 21, les recuerda que son sus siervos, y que él los defendería, le dice no me olvides, le dicen otras palabras, vengo a rescatarlos, pero no por gusto, para que me sirva, si usted va conmigo un momento, yo se lo voy a leer, en el libro de Éxodo, un verso nada más, Éxodo 8.1, dice la palabra de Dios, says the word of God,